¿Cuál es su nombre, por favor? Saray Martínez de Agustín, también secretaria de Desarrollo y Bienestar Social. ¿Del municipio de Matamoros, Tamaulipas? Del municipio de Matamoros, sí. ¿Esta es una administración morenista? Somos un partido afín, sí, al gobierno federal que el presidente Andrés Manuel tiene a bien estar dirigiendo en este periodo, que nos toca a nosotros también estar transitando. ¿Qué hace la Secretaría de Bienestar Social en Matamoros? ¿Qué se hace? ¿Para qué sirve? Sobre todo es salvaguardar y como dice la palabra bien es buscar el bienestar de las familias. Realmente los recursos a veces no son suficientes para que las familias tengan un ton en los servicios básicos, pero como la palabra bien lo dice es buscar el bienestar, acercarles a ellos, en el caso del municipio los servicios públicos, que tenemos a bien tener a disposición de diferentes secretarías como desalumbrado, el servicio de limpieza, el bacheo, la pavimentación. Sin embargo también con los recursos públicos podemos hacer acciones sociales que nos permiten también disponer de personal, y de equipo para poder proyectar y tener a bien identificar las necesidades de las familias. ¿Cuáles son los programas sociales que ayudan realmente a la sociedad, a los jóvenes, a los abuelos, a las amas de casa, a las madres solteras? ¿Qué programas tenemos aquí para apoyar a los estudiantes? El bienestar social tiene sí unas bases que vienen siendo lo que son los apoyos a los estudiantes a través de las becas. ¿De qué niveles? De nivel, pues como vemos los programas federales están enfocados al nivel básico, lo que es primaria. ¿Son becas federales? Esas son becas federales. Posteriormente quedan otros programas estatales, pero con el gobierno federal se cambian los nombres a los programas. Si yo soy un estudiante de primaria, ¿tengo alguna beca? Sí. Directamente el gobierno federal detecta las escuelas, ahora es por eso que comento la distribución del recurso. Ellos detectan las escuelas a veces en la zona SAP, que son la zona de atención prioritaria, que a nivel federal los pueden detectar a los municipios, y también en base a las gestiones que los maestros puedan hacer. Sin embargo, con las políticas del presidente de la República sí van dirigidas a ciertas escuelas. Ya hay etiquetados, por ejemplo, yo tengo aquí un listado de las escuelas que van a estar en Matamoros beneficiados con el programa de La Escuela es Nuestra. Ellos asignan un recurso. También tenemos las becas Benito Juárez, que son para todos los estudiantes de las escuelas públicas. ¿La Escuela es Nuestra en qué consiste? La Escuela es Nuestra, es un apoyo en recurso económico efectivo que les llega a los padres de familia directamente, en base a una matrícula. ¿Cada qué tanto? Cada 150 alumnos, cada 200 alumnos. Ah, es anual. Anual. ¿Cuánto les llega a cada 150, cada 200 alumnos? Te conozco así, un aproximado de hasta 500 mil pesos puede ser el toque. ¿A cada escuela? A cada escuela. ¿Y lo recibe directamente la Sociedad de Padres de Familia? Los padres de familia son los administradores. ¿Y en qué lo van a invertir? Tenemos, por ejemplo, el caso de Guerillas y Capilla, que ya van dos veces que les llegan, han hecho techumbres. Directamente, ellos escogen quién las construye, quién las fabrica, ellos se encargan de comprobar todos los gastos. Los padres de familia son los administradores, con la participación nuevamente del director. Ok. ¿A ellos les da el recurso el gobierno federal? ¿Y ellos ante quién justifican? ¿A quién, ante la Secretaría? Sí, ante, creo que, no me quiero equivocar, pero creo que la delegada de programas federales, a través de la licenciada Silvia Burgo, el ingeniero Silvia Burgo, es donde bajan estos cursos. Ah, muy bien, correcto. La primaria tiene la distribución de todos los recursos federales aquí. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿eso es cuánto a las primarias? ¿A los niños que de primaria les dan becas federales? Sí, tenemos la beca de Rito Juárez también. También ahí es un proceso, también que lo lleva también la subdelegación o los programas federales, donde detectan las escuelas y ellos mandan las matrículas de los niños. El niño tiene que ser matriculado, tiene que estar en una escuela pública. Ok. También vamos a las escuelas, este, desconozco aquí en las secundarias, ahí sí no estoy tan segura. En las secundarias, no sé si, ok, pero bueno. Menos superior y superior, sí tenemos veras. ¿Cómo es el procedimiento para que un niño de primaria le den una beca al gobierno federal? Vamos a lo mismo, ellos detectan qué escuelas pueden ser las candidatas. ¿Ellos, quiénes son ellos? El gobierno federal. A través, me imagino que la Secretaría de Educación Pública. O sea, por los mismos estudios que hacen en las escuelas, el maestro dice, mira, aquí tengo un... Yo creo que va más por las zonas, por las zonas que el gobierno federal tenga los niveles de pobreza en cada municipio identificado. En base a las zonas de marginación, en base al crecimiento. Ok, maestra. ¿Y en cuanto a los cebetis, maestra? ¿O a las preparatorias? Los cebetis ya dependen la de JETI, en este caso, y las otras prepas en Matamoros dependen del Estado. Y yo decía, son recursos... Los covacs y eso. Exactamente. Pero, pero, pero por decir, no sé, ha de andar cerca de cuatro mil pesos o más ya la inscripción de un chamaco a un cebetis. ¿Ahí en qué pueden apoyar ustedes? Nosotros, bueno... Bueno, el gobierno federal vaya. El gobierno federal también, tengo entendido que tiene betas, maneja becas de lo que la beca de Benito Juárez también llega a todas las escuelas de todos los niveles públicos. Entonces, ahí estaremos, tengo entendido que también deberían estarse beneficiando estudiantes. Bueno, pero ¿ustedes van a entregar algún apoyo económico? Sí, efectivamente, al entrar a la administración, como ustedes saben, recibimos la admisión en octubre y viendo las primeras líneas que marca el bienestar y lo que tiene que preocuparse el bienestar social de las familias, pues en un punto entran las becas. Entonces, este, no tenemos, no tenemos mucho presupuesto, este, tenemos un aproximado de dos millones de pesos, el cual dispusimos para implementar un apoyo económico, sobre todo viendo la deserción en donde está más focalizada, que los jóvenes de secundaria no se queden en el proceso de cursar la prepa para que de ahí ellos puedan enlazarse, ya que estén un poquito más maduros, al medio superior y superior. O sea, el apoyo sería para los muchachos de tercero, que van a primer semestre de bachillerato. Tenemos unos demores aproximadamente que egresen siete mil estudiantes de tercero secundario. Entonces, ahí tomamos una muestra de cuánto, bueno, debimos disponer, tenemos la decisión de decir, beneficiamos a dos mil estudiantes con mil pesos, o bien, inversa, mil estudiantes con dos mil pesos. Ok. Lo que platicábamos hace un momento, o sea, las cuotas en media superior ya son un poco más altas, entonces tomamos la decisión en base a una consulta de aquí de un grupo de, que estamos trabajando los proyectos junto con el regidor de la comisión, y decidimos que era mejor dar dos mil pesos a un joven para que pagara su inscripción, una vez ya, este, inscrito, y poderle hacer el apoyo a los padres de familia en el proceso de que la inscripción le está segura y que no es cierto. Pero eso sería con recursos propios del gobierno municipal. Recursos propios, programa, este, sin morales de operación, aprobado por Cabildo, por los pagos de los ciudadanos que hacen esos impuestos. Sin presto predial sobre todo. Así es. Ok. ¿Y cómo le hace un muchachito ahora, en este momento, para obtener esa beca? ¿Qué tiene que hacer? Estamos en proceso. Ya, este, en las páginas del gobierno, en la página del gobierno Matamoros ya está la convocatoria. Tenemos, este, a bien, tendrán los próximos días aquí en Bienestar, va a estar un módulo de atención donde ellos van a poder acercarse. También les quiero aclarar que, este, es una beca, es un apoyo, no es una beca. Sí, es un apoyo para niños que ya están en un proceso y padres de familia que tienen un nivel de un salario mínimo dos, que puedan mantenerse en la escuela. ¿Cuenta las calificaciones? No, no. Aquí nada más lo que cuenta es, es un estudio económico. ¿Cuenta el salario del padre y del padre? Así es. Ok. Sí, miren, estamos, nos coordinamos con la educación, el centro de educación, en el sentido de que nos dejen hacer el trabajo a través del bienestar social, o sea, a través de las afueras de la escuela. Vamos a visitar a las familias afuera, en su casa, en su contexto que vive en diario. Ok. Una vez que identificamos cuál es su contexto, en un estudio que estamos haciendo ya breve también, porque ha habido la cédula de identificación de los posibles candidatos, vamos a notificar la escuela y ver cómo está el alumno. Para nosotros, fue una información integral y ya disponer los candidatos. Tenemos una comisión de evaluadora y determinadora de escoger esas cédulas y ver qué estudiante. Inclusive, lo dejamos abierto a los regidores también, que ellos vengan a revisar y consultar. ¿Cómo le van a pagar ustedes? ¿Por banco, en efectivo? Aquí en el mismo municipio. ¿Van a pasar el cajero? Van a pasar probablemente tesorería. El dinero no se va a tocar. O bien, estamos en el proceso de que nos aprueben si va a ser transferencia. Como son menores de edad, puede ser el padre de familia. Ok, entonces, para reafirmar, ¿tienen que llenar su solicitud en la página web del municipio? La vamos a poner disponible y la vamos a tener aquí. Y cualquier persona es bienvenida. ¿Pueden llenar aquí mismo el formato? Pueden llenar aquí mismo, así es. Ok. ¿Eso ya empezó? ¿Cuándo finaliza? Finaliza el 30 de junio. ¿El 30 de junio? O sea, ¿ya va a finalizar? Es inmediato. Ah, ok. Es inmediato. Obviamente, estamos en la discusión de que si alguien lo requiere, vamos a tener... ¿Aplica también para estudiantes de nivel superior, por decir, de tecnológico? Nada más para terceros de secundaria, que van a iniciar a C20 y Supremo. Muy bien. Jóvenes de 14, 15. ¿Podemos pasar aquí para que nos muestre la oficina, maestra? Vamos, vamos. A ver, que nos diga aquí para que la gente conozca y... Sí, tenemos un programa de lo que es el apoyo libertario. Sí. Perfecto. Gracias. Vamos a ver. ¿Esto es el módulo? Sí. Estas son las oficinas de desarrollo. De desarrollo de bienestar y desarrollo social, sí. La figura alimentaria, 2022. Y ese módulo de atención donde cualquier persona puede venir y disponer, pues en el caso de que necesiten... No me gustaría llamarlo ya de despensa, es un apoyo, como lo mencionamos, es un apoyo alimenticio para 3,600... Van a ser 21,000 despensas, 3,624 mensuales, en un periodo de seis meses. Entonces aquí ustedes pueden tener solicitud. Ya tenemos detectadas las zonas y las áreas. Podemos mostrarle al señor, este... ¿Acebra? Al solicitado Rubén. Sí, por favor. Entonces, aquí la gente que quiere una despensa, que demuestre que la requiere, que se la van a entregar. Aquí tenemos el estudio socioeconómico, formato de petición. Ah, muy bien. Tiene que llenar. Sí. Ya ahorita ya tenemos recepcionado casi el 100%, pero estamos a la disposición de que si alguien lo requiere y sus... Bueno, ¿y cuántas despensas le van a dar a una familia en un mes? En un mes va a ser mensual, o sea, van a ser seis... El programa incluye seis meses, de julio a diciembre van a estar recibiendo... Entonces, ¿van a hacer una despensa por mes? Una despensa por mes. Oh, muy bien. Ahora, ¿qué contiene la despensa? La despensa contiene 10 artículos. ¿10 artículos? 10 artículos, básicamente lo que va a ser tricol, maseca, sopa de fideo, un paquete de papel de baño, aceite comestible y son 10 artículos. 10 artículos. Tratamos de ver artículos que sean obviamente duraderos y que puedan dosificarse para que una familia pueda... ¿Cuál es el punto clave en el que ustedes como trabajadoras sociales en esta área se fijan para decir, ella sí merece una despensa, él sí merece una despensa? Vamos a... Efectivamente, o sea, la necesidad es mucha. Porque todos tenemos necesidad, pues... La banqueta, inclusive dentro de los trabajadores, hay necesidades que a veces dices, es que tiene una casa bien grande y necesita, a veces una casa grande en su tiempo hubo ingresos, ahorita ya no hay, no se puede pagar la luz, no se puede mantener. Entonces, vamos más allá, o sea, bueno, por eso tenemos una comisión evaluadora que dice, bueno, yo creo que esa la merece, no, yo creo, a ver, investiga en qué trabaja la mamá, en qué trabaja el ocupante, en su decisión económica está preparada para detectar todas estas necesidades. Y la intención es decir, o sea, que en este tiempo vamos a conocer a esa familia, lo que la intención es esa, conocer a la familia y ver de qué manera nos podemos ayudar. Entonces, esto es cuanto... Tenemos dos ejes principales aquí, que han ido saliendo en esta entrevista, que es el apoyo de becas a estudiantes que van de la secundaria, que van de la secundaria a la prepa, y tenemos el apoyo con alimenticio, con despensas. Así es, así es, con recursos municipales. Con recursos municipales, todo. Entonces, aquí lo único que tiene que hacer es venir la gente. Venir la gente. Los invitamos a que se sumen, a que vengan. También ya va a estar en redes sociales, en la convocatoria, en toda la página de Matamoros están las bases, pero también, de igual manera, la persona que se necesite aquí en el municipio de Matamoros, estamos abiertos para ver de qué manera nos podemos. ¿Nos repite qué... ¿Cuántas despensas son? Sí, a ver, vamos a discutir. Más o menos. 3,623. 3,623 mensuales. Mensuales. O sea, sí, 3,6... 6 por 6, 36. 3,600 más 6 por 3, 18. 21,700. 21,700. 21,700. O sea, que está bien. Sí. Está bien, pues. Ahora, este... Apoyo para la gente que va a viajar, de los autobuses a veces, que tiene necesidad, le brindan, ya ve que... Siempre, aquí siempre viene gente buscando algo que les ayudemos. O sea, es una ventanilla que tenemos abierta y que no podemos cerrar. Tenemos el apoyo 100% de la oficina del alcalde, de las gestiones, de alguien que fallezca. Independientemente, tenemos un programa que se llama Descanso Digno, que van a ser 143 ataúdes también de que diciembre. Obviamente no queremos que nadie fallezca, pero constantemente... Ok, entonces, se tienen también... ¿Una gente que tenga problema de ataúd, que no tenga el recurso? A todos se les atiende. ¿Cuántos ataúdes? 143 van a estar de julio a diciembre. Sin embargo, lo que va del año, la administración, cualquier persona que fallezca, hacen un oficio dirigido al alcalde y la atención se les da siempre, ¿no? ¿Tienen que venir aquí? Mira, nosotros tenemos una forma de trabajar de que me lo mandan a un correo, un WhatsApp, yo lo tengo, porque esos trámites no pueden esperar. Ya después, alguien se lo va a llevar y lo tendremos que sellar y todo eso, pero si nos lo mandan a un WhatsApp de cualquier persona que trabaje aquí, ¿es recibido? Está obligado a informarle a usted, maestra. A cualquier hora. A cualquier hora. A cualquier hora. Y la gente que lo ha vivido, y si alguien lo puede consultar con ustedes, a cualquier hora, en cualquier día, se les ha atendido. Oficialidad mayor está también en la mejor disposición, lo reciben en la disposición y se les ha atendido. O sea, ¿podemos decir que Desarrollo y Bienestar Social del municipio está atenta a las 24 horas? Como que lo mencioné desde un principio, buscamos el bienestar. A lo mejor no tenemos toda la solución, pero sí acoger a la gente, a poder apoyarlo, porque, les digo, no es, y como lo dice, es una seguridad. Mantenemos que estén un poquito seguros en lo que podamos dar con los recursos públicos. Muy bien, maestra. Vamos a parar ahí, porque otro día platicamos, está larga la charla, para que no se nos aburre la gente. Muchas gracias a usted por atendernos. Y que la gente tenga la confianza de que aquí van a encontrar en ustedes una mano que los apoya, que los atiende, ¿verdad? Sí. Y que si hay alguna queja, bueno, si la maestra no cumple con lo que está diciendo, pues aquí nosotros también estamos abiertos para denunciar que no cumple, para que tengan la seguridad de que en realidad la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social del municipio de Matamoros está comprometida realmente con la sociedad. Maestra, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.